El diputado Di Stéfano y el diputado Franco. Diputado Di Stéfano. Muchas gracias, señor Presidente. Mire, Misiones es una de las provincias más afectadas por el aumento del precio de la luz. Es una de las provincias con menos carga fiscal, no tenemos gas natural, y a esto tenemos que aumentarle que tenemos el combustible más caro del país. Desde que se liberó el precio del combustible, Misiones ha sido muy perjudicada. El precio de la nafta super ya ha tocado los 32 pesos por litro de combustible, acentuando las asimetrías con Paraguay y con Brasil. Y a esto tenemos que tener en cuenta que el 90% del territorio de toda la provincia de Misiones limita con Paraguay y con Brasil. En posadas, el precio de la nafta ya llegó a los 32 pesos por litro. En un tanque de 50 litros, el ahorro puede llegar a superar los 500 pesos. Imaginémonos en 2, 3 o hasta 4 tanques por familia. La verdad que es muchísimo. Mire, en este contexto, desde la Coordinadora Mercantil de Posadas, han hecho un estudio y han estimado que la provincia de Misiones pierde hasta 800 millones de pesos mensuales con esta suba de precios y con los autos cargando en Brasil y en Paraguay. Nosotros a este problema le ofrecemos una solución. ¿Qué proponemos? Proponemos que el costo del impuesto sobre los combustibles sea cero pesos. Pedimos que este beneficio económico sea para todo el territorio de la provincia de Misiones. Esto ayudará a recaudar no solamente en los municipios, sino también que aumentará la recaudación en la provincia y en todo el país. Además, vamos a beneficiar a las personas que cargan estos combustibles y les ofrecemos una nueva herramienta para reactivar las economías regionales. Mire, solicitamos que este beneficio rija hasta 11 millones y 6 millones de litros de gasoil. Un poco más de lo que era el ITC diferenciado que había sido otorgado por el Gobierno Nacional. Lo cual, no existe contradicciones para que los legisladores del oficialismo puedan acompañar esta iniciativa. Con este precio de combustible, hoy estamos perdiendo todos los argentinos. Muchísimos más los milloneros. Si logramos que esto se convierta en ley, vamos a ganar todos. Y es por eso que le solicito a mis pares el acompañamiento. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado.